Muy bien, nosotros continuamos señores, recorriendo toda la provincia española y en este momento nos encontramos aquí con parte de la juventud del barrio La Española, en este caso, lo cual a través de nosotros, Exo Reynoso Noticias, solicitaron una bola de baloncesto para una liga de dicha disciplina que tiene acá en el barrio y nosotros inmediatamente solicitamos esta petición al senador de la provincia española, el señor Carlos Gómez, el cual inmediatamente nos aprobó la bola y aquí estamos con los muchachos, ahí están ya con su bola nueva que le hacía falta, repetimos esta liga deportiva aquí del barrio La Española, próximo al barrio Los López y inmediatamente el senador cumplió este deseo y le manda a decir, muchachos, el senador, que da su orden en lo que pueda servirle tanto a la liga, al club y a ustedes también en lo personal, aunque está a su alcance, que pueden contar con él y ahí ya tienen ya su bola de baloncesto y mil gracias, primero a Dios e inmediatamente gracias al senador, ¿alguna palabra de ustedes para agradecimiento? Primeramente gracias a ti, Exo, por tenernos pendientes y gracias al senador por la pelota, que la necesitábamos y nada, y que estén pendientes más a la cancha de la española, que la tienen como en el olvido Muy bien, muy bien, le hace falta alguna cosa ahora mismo hace falta como hacer un evento, un torneo, para que se resuelva otra vez que tenga más limpieza, que tenga más limpieza, más higiene, como está, enfoque, para llegar a pintar la cancha Ok, ok tiene como dos años que nos despinta, vaya pa' Ahora mismo te falta pintura o no? Sí ¿Vamos a la cosa? El senador que tenga en cuenta eso, ahí Muy bien, muy bien que nosotros sabemos que hay de vuelta y después, y es uno de poquitita que nos metan manos aquí Muy bien, pues vamos a gestionar eso entonces, a ver si al año que viene donde se consigue ese asunto Más adelante vamos a estar ahí en contacto contigo para que tú ¿Y luces? ¿Tiene la cancha? ¿Tiene luces? Tiene pocas luces también, nada más tiene una sola lámina Ok, ok Pues cada que se manda un videíto para eso entonces, para más adelante Entonces vamos a gestionar el asunto de la pintura ya para el año que viene, para ver si logramos eso entonces Bueno, pues gracias a ustedes muchachos, ya todos saben, cuiden la bola y para adelante entonces Muy bien, excelente